Los pesos pesados del IBEX 35 han empujado al selectivo a sobrepasar los 9.000 puntos. Concretamente, el índice de referencia ha cerrado con una subida del 1,3% hasta los 9.015 puntos, niveles de cierre que no alcanzaba desde el pasado 31 de mayo. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, señala que el siguiente nivel de resistencia al que se enfrenta el IBEX 35 está en los máximos del mes de mayo, en los 9.155 puntos, pero pide cautela y pide que dejemos que sea el precio quien marque lo que quiere hacer. Inditex y Telefónica han sido los dos pesos pesados que más han empujado al selectivo a sobrepasar esos 9.000 puntos. Ambas compañías han cerrado por encima del 2%. Sin embargo, ha sido ArcelorMittal quien ha liderado las ganancias con una subida del 2,56% tras anunciar una recompra de bonos por 1.500 millones de dólares. En el plano macroeconómico, este miércoles hay que fijarse en Estados Unidos, ya que se publica el libro BASE de la FED. Mañana, en Europa, se celebrará la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo, aunque no se espera que Mario Draghi mueva ficha. De vuelta a España, en el plano empresarial, Amancio Ortega, fundador de Inditex, ha sido el protagonista ya que ha vuelto a conseguir ser el hombre más rico del mundo debido a la revalorización de las acciones de Inditex. Iberdrola también ha protagonizado la jornada con avances del más del 1,5% después de que Goldman Sachs y Morgan Stanley hayan elevado su recomendación de compra hasta los 7,20 euros. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Muchas gracias.